hola a todos y sean bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a hacer otra misión de estos personajes que todavía me falta saber el nombre para que luego nos dé una misión de caza de dinero sangriento perdón así que ya sabes suscríbete a mi canal dale a la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo ahí en los comentarios deja un comentario positivo déjame tu id de playstation 4 así que agrego y jugamos juntos y no te olvides de viralizar este vídeo en tus redes sociales así más gente me va conociendo y si les gusta se puede suscribir hablando de redes sociales ahí abajo te voy a dejar dos links uno para mi instagram y el otro para mi twitter así nos vamos lo un poco hecha la presentación del día de la fecha comenzamos de esta manera muy bien vamos a hablar con él ahhh Alden me ha dicho todo sobre ti él no normalmente conversa con mujeres pero escucho que ha hecho una excepción yo, ofreceré un encorajamiento a cualquier de mis compañeros o mujeres en necesidad de eso Héctor Barlow, me muevo entre aquí y otros lugares en la línea ahora vamos a ver qué trabajo tengo a ver qué trabajo tengo, ok ¿quieres ganar dinero? ¿quieres ganar dinero? sí, por supuesto, vamos a elegir este y iniciar sí, ok, bueno tenemos algunos mensajes especiales que necesitan enviarlos hay unos bolsos ahí con letras en ellos llevarlos a las adresas y te vas a pagar bien por eso esto es una cuestión de alguna discusión, ¿me entiendes? no puede ser confiado con el postman regular solo fuera de ahí y no una palabra bueno, sabes dónde nos encontrar si cambias tu mente el trabajo del... del correo el correo ya llegó anunciando su canción y gritó con mucha emoción muy bien, si te gustó el capítulo ya sabes, regálame un buen like, deja un buen comentario dime de qué parte del mundo, de qué parte del universo estás viendo el canal de Gran Cueva ahí está, recuerda que también te voy a dejar el link del mapa interactivo de este Gran Cueva aparte, te voy a convidar a que te pases por mis otros canales de gameplay como vendría a ser Trovo me puedes seguir con el nombre de Brankhor y también tenemos el canal de Twitch también con el nombre de Brankhor así que no te olvides de pasarte por ahí mientras dejamos acá la primera encomienda ahí me atacaron dejar correo ajá no encestó, no encestó, pero lo dejamos vamos, vamos no nos vamos a quedar a pelear porque la misión va por tiempo así que aquí tenemos qué te están pareciendo los videos de Red Dead Redemption 2 aquí con con Betty estamos subiendo varios videos con este personaje femenino que hemos creado últimamente qué parece que a los suscriptores le está gustando hemos empezado desde CER desde los inicios hemos conseguido el rol del comerciante hemos conseguido el rol del turista hemos conseguido el rol también de de qué más no me acuerdo qué más tenemos comerciante y naturista nada más creo nos faltaría el rol de casa recompensa nos faltaría nos faltaría el rol de aguardiente recuerdo que en el canal también tenemos el truco de el mapa del tesoro infinito es una de las manera de conseguir oro y dinero adentro de esa zamba oro y dinero infinito un buen el tren me gusta me gusta que me acompañen me gusta que me den un buen like Así que vamos a acelerar el video para dejar la próxima entrega Ya volvemos Recuerda pasar por mi canal de Trovo y por mi canal de Twitch No te olvides, con el mismo nombre, Branhor Así vamos creciendo también en esas plataformas Y de a poquito vamos sumando gente Así que ya regresamos Vamos, vamos, vamos a clicar Ok, ahí está Llegamos a la otra ubicación Acá en el mismo Stamberry ¿Por qué no me pesa primero? Ah, porque acá le tenemos que dejar Le dejamos la entrega a la señora De nada, misión superada Envío completado Perfecto, dirigido, muy bien Me tiembla, me tiembla el yo Ah, ya está Tiembla el yo Se escucha un raro ruido en los cascos Quiere decir que hay un coleccionable cerca Recuerda también en mi canal Tenemos el glitch de los coleccionables Justamente aquí en Stamberry Y en otras 6 ubicaciones más Y en otras 6 ubicaciones más Donde encontramos Unos entre 6 y 9 coleccionables Por ubicación Así que te invito a que te des una vuelta Que navegues ahí Investigando el canal de Branhor Para que encuentres varios videos que pueden ser de tu interés Para crecer aquí en el juego Red Dead Redemption 2 Recuerda que también tenemos Spider-Man Morales Tenemos Assassin's Creed Tenemos la historia completa de The Last of Us Parte 1, Parte 2 Y muchos juegos más Que te invito a que te des una vuelta Y bueno, ya sabes Si te gusta Regálame un buen like Suscríbete al canal No te olvides de suscribirte al canal No te cuesta nada Es gratis Te suscribe Y si quieres Y si tienes ganas Activa la campanita Activa la campanita Para que no te pierdas ningún video Del canal de YouTube Aquí de Branhor Así que Muy bien Yo creo que de esta manera Nos vamos a ir desviando Hasta un próximo episodio Soy Branhor Espera un poco Vamos a poner pausa Vamos a ver si ya le sale el nombre acá al muchacho Héctor Ahí está Hemos hecho la misión de Héctor Señores y señores Muy bien Perfecto Ahora sí Nos podemos despedir Recuerda que esta misión Se va a volver a habilitar Dentro de media hora 45 minutos Y ya podremos Jugar Y tener Las misiones De dinero sangre Así que Muy bien Ahora sí Me despido Hasta un próximo episodio Soy Branhor Bye bye Hasta la vista Baby Nos vemos Chau chau Hasta un próximo episodio Bye